Así es, bueno el día jueves a partir de las 7 de la noche llevaremos a cabo la tradicional fiesta de jueves de compadres y comadres con la presencia de la directora ejecutiva, la señora Gladys del Jury, quien hace una cordial invitación a toda la ciudadanía a ser parte de esta fiesta que la vamos a llevar a cabo en la glorieta del Parque Calderón. Estarán presentes autoridades, medios de comunicación y la presencia de la comadre oficial del Carnaval 2011, que es Mariela Viteri, que ha sido invitada por la Fundación Municipal Turismo para Cuenca. Se trata de una fiesta en la que estarán presentes todos los elementos tradicionales, como la música con las bandas de pueblo, grupos folclóricos, pirotecnia, etc. Esto con la intención de llevar a cabo el pregón de las festividades de Carnaval aquí en la ciudad de Cuenca. En la antigüedad, en los tiempos de nuestros abuelos, pues había esta tradición tan interesante. Esto era un símbolo de estrechamiento de lazos, ¿no? Y de esta forma las familias buscaban a los amigos, a los familiares, para nombrar a los compadres del Carnaval. Les llevaban una bandeja con una guagua de azúcar y con todos estos elementos, como la maicena, el agua florida, los pétalos de rosas, para de esta forma nombrar a los compadres y comprometerlos a celebrar juntos el Carnaval. Luego, ya durante los días del Carnaval, se reunían las familias con los compadres y celebraban todos juntos de la manera más tradicional.